Hola a todos. A cinco días de largarnos otra vez a hacer un viaje de estos largos, de ocho o nueve meses, os vamos a contar hoy todos los trastos que nos llevamos detrás cuando nos vamos a hacer un viaje de estos largos. Porque siempre estáis preguntando que qué mochila me llevo, que qué llevas de no sé qué, qué llevas no sé cuántos. Vamos a hacer un vídeo, por lo menos os lo explicamos y así ya queda todo por sabido. Lo primero, mochila. Esta es la de Carmen, que se la hemos comprado este año, se ha portado bien. Y nada, ¿qué mochila cojo? 40, 50, 80 litros, 200. Esta es de 50 litros. Es lo máximo que pensamos nosotros que hay que llevarse para ir de viaje por ahí. Lo máximo. Y ya nos parece un pelín grande, pero bueno, 40 sería lo ideal. Las de 40 es que no es muy feas, la verdad. Así que con esta de 50 podremos traer más regalos a la vuelta de casa. Con 50 litros sobra una mochila que tenga lo de las riñoneras para que te aguante bien el peso, que sea cómoda. La probáis, que os venga bien. Y luego que tenga los bolsillitos que cada uno tenga ganas que tenga y arreando. Una de las cosas que sí que queremos nosotros, no queremos, una de las cosas que pensamos nosotros es... Lo de la cinta, lo de la... El plástico está impermeable para la lluvia que lleva la mochila. Para nosotros esto no tiene muy buena calidad. Entonces lo que hemos hecho es, por 7 u 8 euros creo que valía, hemos comprado uno, también de ahí del de caldón, pero ya más fuerte. Es que con los otros que teníamos siempre acababa la mochila por dentro mojada. Así que esta vez hemos querido comprar uno aparte, veremos si lo podemos coser por ahí para que no se pierda. Y si no, pues nada, tenemos el impermeable. Bueno, quitaré el trasto este de aquí. ¿Qué más? Llevamos otra mochila. El año pasado íbamos con unas mochilas negras, con todo el equipo de vídeo, con el equipo de audio. Esta vez hemos comprado esta preciosidad. Una Low Web Pro, esta la de Carmen, 16 litros, para mí es un pelín más grande. Lo que más nos gusta de esta mochila, ¿qué es? Que está dividida en dos partes. Por una parte está el apartado de fotografía o de vídeo, donde vamos a meter las cámaras pequeñas que llevamos. Que llevamos la que estamos grabando ahora, que viene a ser de un tamaño así. Y, bueno, los cargadores y todo esto. Y por la otra parte tenemos... Voy a cierrar esto. Por la otra parte tenemos un cierre que nos permite meter la tablet, el portátil y todo lo que queramos. Y en esta parte de aquí, pues bueno, libretitas de Carmen y lo que queramos llevar. En fin, que es una mochila que así no hace falta que lleguemos una solamente para vídeo o foto. Aquí podemos meterla de todo. ¿Qué más? Este año, pues mira, también hemos cambiado el tema de la fotografía. De la cámara grande que tenía, hemos cogido esta más pequeñita, una Fuji X-T1. Dura y buena. GoPro, otra vez con la GoPro. Se nos rompió en India, se nos rascó un poco el objetivo. Pero nada, llamamos a GoPro y nos dijeron, si te compras una nueva, te hacemos un 40% de descuento. Pero de cabeza. Así que nada, la hemos comprado por menos dinero del que tocaba y la tenemos nueva. ¿Qué más? Mosquitera. ¿Es necesario mosquitera? Sí, sí, sí. Hay sitios donde ya hay mosquitera en las guest house y hay sitios que no. Una mosquitera de estas grandes que cabemos los dos. Te evitas tener que estar por la noche pringado de repelente, que también hay que llevar. Nosotros, bueno, este es uno que compramos en Tailandia, en el 7-Eleven, que casi no tiene veneno. Nosotros estamos, bueno, vamos a comprar el Goy Biestrem, que es el que solemos comprar siempre. Unos cuantos botes y que nos duren todos los meses. ¿Qué más? Otra cosa que nos gustó de Ida de Caldón. Nos hemos hecho representantes. Mochilita pequeña. Esta mochilita pequeña es impermeable y es para evitar ir con la riñonera que llevaba yo antes siempre. Aquí puedes meterle la tablet, le puedes meterle pasaportes, lo que quieras llevar. Y, yo que sé, una libretita. Cuando te vas a tomarte un café o a hacer un circuito de un día por ahí y no quieres llevar ninguna de las dos mochilas grandes, te llevas esta pequeñita, te la cuelgas y arreando. Como es pequeña, no ocupa espacio. Que es lo que interesa, que al final nada ocupe espacio. Te la guardas y ya está. Esta va muy bien también. ¿Qué más? La lucecita esta de la cabeza. Esto, para muchos países... Esta no va. Carmen, ponle pilas. La mía sí que va. Nada, esta va súper bien. Va muy bien porque antes íbamos con una pila normal y esta te la enganchas en la cabeza y puedes maniobrar con las dos manos para buscar lo que quieras en las mochilas o lo que sea. En Nepal la utilizamos mucho. Ahora que vamos a Birmania, tres cuartas partes de lo mismo. ¿Y qué más? Estas son las lucecitas. Hemos comprado esto. Veremos si le damos mucho uso. Es otra riñonera, pero de estas que va aquí pegada, que la podéis llevar bajo de la camisa. Yo qué sé, para mayor seguridad. Más que nada me ha gustado porque siempre llevo los pasaportes encima y esto, pues nada. Ponemos los pasaportes, nos lo atamos y a ver si nos agobiamos, pues se la regalaremos a alguien y si no, pues la utilizaremos. Toalla de microfibra, ideal. Una toalla de estas que ocupa poco espacio y que se seca enseguida. Esto va de categoría también, hay muchas que no hay ni toalla ni nada. Neceser, vacío, ya lo llenaremos luego. Lo que sé, champú, lo de afeitar, si es que te afeitas y lo que quieras llevar, un neceser de toda la vida. Y esto, pues es botiquín, donde meter todos los trastos también de medicinas y el urbasón, por si te pega un ataque de esos profilácticos se llama. Anafiláctico, profilácticos son, hostia, profilácticos, creo que son los condones, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, nada, con bolsillitos para meterlo en lo que quieras. Y esto, pues para colgártelos si te apetece. ¿Qué más esto? Una navaja de estas suizas. La hemos pillado por internet también, no valía barata tampoco, pero os puedo asegurar que le vamos a dar un uso que no veas. Porque el año pasado siempre íbamos, que si comprando un cuchillo, llevándolo encima, que si comprando destornilladoras pequeñitos, que también hemos comprado de los chinos, pero de estos tienen la punta muy finita. Pero aquí tiene para, bueno, sacacorchos, que muchas veces teníamos que abrir las botellas de vino metiendo el tapón hacia adentro. Navaja, tijeras, cuchillo de sierra, cuchillo de todo, esto va perfecto. Pinzas de las cejas y todo. Ah, sí, me dicen por el pinganillo que tiene pinzas de las cejas. Y no te vayas a creer que un palillo, ¿eh? Lo utilizaré yo solo, porque si tenemos que estar los dos ahí, tala que te pego, tala Carmen partiéndose el culo ahí. ¿Qué más? Bueno, he puesto aquí un disco duro, llevamos tres, para meter ahí lo de las fotos y los vídeos y todo eso. ¿Y qué más? Esto también lo hemos comprado, que Carmen tenía otro, que era un poco más malillo. Este, pues nada, lo bueno que tiene, es que por detrás no está hinchado, entonces te puedes apoyar mejor. Y nada, a ver si, esto para pillar autobuses en Birmane, que yo ya sé que son de muchas horas, esperamos darle buen uso. Ya está, y es que no llevamos nada más. Luego, vale, dos chanclas. Mira, en bancón las podéis pillar por 150-180 watts de hawaianas. Bueno, no sé si son falsificadas o no, pero es lo mismo. Y unas zapatillas de trekking. Estas son las que utilizamos el año pasado. También unas quechuas, que no hace falta gastar mucha pasta. Un poco más, y poco más. Calzoncillos, camisetas y pantalones. Carreando. Nos vamos de viaje.